FIX BIX Sigo siendo el mismo, nada ha cambiado, me he caído y me he levantado Yo sé que me he equivocado y muchas veces yo la he cagado Me la paso o recordan cosas del pasado cuando yo era niño De toda mi infancia me acuerdo con mucho cariño Primero fue el tabaco y luego el alcohol Después fueron las trocas en este mundo Sientes que te abocas, que te pasó, que te sucedió Porque tu sonrisa se te borró, tanto te dolió Cuando tu padre te abandonó A lo mejor así fue mejor aprendiste No doblarte a nunca arrancarte A darle siempre para adelante A nunca bajar la mirada Tiene empeño y ahora lucho yo por mis sueños que he tenido desde pequeño Ese chamaco se encuentra bien fraco y hundido En un abismo, puma para olvidar, para no pensar Ella no quiere recordar A veces siente que no tiene el apoyo de ningún familiar Por las noches, noches de un sol Que ya no duermo donde más Platico con el cuaderno La pipa por un lado Llena de veneno Y nadie logra entenderme Es una droga pues voy a perderme Pues voy a perderme Voy a perderme Ah, sé que la vida un día se va a terminar De tanto que fumo loco ya voy a quedar Demuestro mi amor y no lo quieren agarrar Solo con Cristina el viaje voy A tomar este viaje Solo con Cristina Metafetamina la que me domina Y me llevas arriba y agarramos vuelo Lo que yo anhelo es que tú te alejes de mí Porque cada que fumo siento que mi mundo se torna gris Tú prometiste hacerme feliz Siempre me brindas de tu alegría Más sin el cambio te robas la mía Que no quería y te probé Que no quería y te fumé Y me reprocho una y otra vez Ya pasó el mes Siempre te dejo y vuelvo otra vez En esa nube ya tengo los pies Siento que a veces ya me echan a perder Cuando te fumo miro a Lucifer Siento que a veces ya me echan a perder Cuando te fumo miro a Lucifer Quiero a Lucifer Y yo Ya no soy feliz Solo te quiero a ti Mi mundo está gris Por tenerte aquí Por tenerte aquí Por tenerte aquí